Andamos en el ruedo Porque no hubo de otra De morro me gustaba Solderme de la chota Hay investigaciones Pero no me chacaron Porque están a la orden Toditos mis muchachos Y si quieren calarme Que le calen Pues ya tengo mis rayas Para desmadre Recuerdo mi abuelito Cuando ando yo pisteando Fue una persona fina Fue el que me dio la mano Te digo a mi Diosito Que sé que es solo un falso Cuídame del amigo Que en realidad es falso Con todo lo demás Tengo un instinto de venado Solo al mirar los ojos El tiempo siempre dice Quieres que ni a el tiempo Me dijo que yo soy un cabrón Y así es Puro Michoacán, dale Y puro Rancho Midnight ¿Cómo que no? En verde, blanco y rojo Con flores de mi patria Como dijo Alfredo La mafia no se acaba Esos perritos verdes Donde quiera que van No cambia a mi persona Aunque no les agrave Que no se me presenten Que ahorita llega la banda Pa' tocar toda la noche Con esta me despido Nos vamos pa' Las Vegas Para echar un relajo Ya salieron las cuentas Saquen de una soplete Para que peguen fuerte Soy Junior Cerono Que andamos al pendiente Que no se les olvide Que aquí sigue el legado Que me heredó mi padre Y si quieren calarme Que le calen Pues ya tengo mis rayas Para desmadre